Las horas más lindas Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú viste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Con mucho amor para Sonia Rivero Quisiera esta noche Tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú viste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú viste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Cuánto te quiero, como yo quiero Te andes traída por una traición Envenenaste mis sentimientos Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurera Y hoy tu calor ha regresado a mí Ya no te quiero, debes marcharte En un momento yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Con el pecado Con el pecado Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurera Con el pecado de tu corazón 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 Yo quisiera ser como el mar Y que tú ni sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y yo quisiera ser como el mar Y que tú ni sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Yo quisiera salvar este amor a esta distancia Este abismo fatal que nos divide a los dos Y embragarme con godita la fragancia que hay en mi mujer Sabemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú ni sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y yo quisiera ser como el mar Y que tú ni sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y yo quisiera ser como el mar Para poderte retener hasta el fin Y yo quisiera ser como el mar Y que tú ni sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y yo quisiera ser como el mar A mi amor la he vuelto a ver hoy después de mucho tiempo Apenas yo la miré despertó mi sentimiento Por la música no sé, por las luces que alumbraban No sé, por el lugar, por la forma que bailaba Solo sé que palpitaba mi corazón en el instante que se acercó Solo sé que palpitaba mi corazón y sé muy bien cuál es la razón Es que a su amor nunca lo olvidó Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo enamorado, yo sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo ilusionado, yo sigo ilusionado Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo enamorado, yo sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo ilusionado, yo sigo ilusionado Basta una miradita para darme cuenta A mi amor la vuelta a ver hoy después de mucho tiempo Apenas yo la miré despertó mi sentimiento Por la música no sé, por las luces que alumbraban O será por mi lugar, por la forma que bailaba Solo sé que palpitaba mi corazón en el instante que se acercó Solo sé que palpitaba mi corazón y sé muy bien cuál es la razón Es que a su amor nunca lo olvidó Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo enamorado, yo sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo ilusionado, yo sigo ilusionado Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo enamorado, yo sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo ilusionado, yo sigo ilusionado Amén Pocanos y en silencio Y una música a lo lejos Una mirada, un beso Que el deseo me entregó Y un romance que comienza Un te quiero, unas caricias Mis latidos van deprisa Porque sienten tu sabor Aquí es que no espero Aquí es que me entrego Ya la espera no es mi fuerte Tú, no hay nadie que me ame como tú No hay nadie que me sienta como tú No hay quien haga el amor igual que tú Como tú, nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda ver tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú Una mañana tibia En las sábanas arrugadas Un rayo de sol refleja Tú me fijas en mi almohada Y el recuerdo me despierta Un te quiero Y las caricias Sin latidos pues Ya no hay prisa Y el amor ya se marchó Hasta aquí yo llego Otro día espera Pero tú, tu piel va en mi cuerpo Tú, no hay nadie que me ame como tú No hay nadie que me encienda como tú No hay quien haga el amor igual que tú Como tú Nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda ver tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú Como tú Como tú Como tú No hay nadie que me ame como tú No hay nadie que me encienda como tú No hay quien haga el amor igual que tú Como tú Nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda ver tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú Como tú Como tú Nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda ver tanto como tú Es que no hay un amor igual que tú No hay quien pueda ver tanto como tú Estoy enamorado de la mujer de mi amigo Estoy enamorado y no sé por qué razón Si ella no adivina que la quiero, que la quiero Si no puedo quererla, aunque sea soñaré Quisiera no quererla, pero no puedo, no puedo La llevo bien adentro de mi ser, de mi corazón Perdida tengo el alma, perdida tengo mi vida Si no puedo quererla, aunque sea soñaré Para vos Pedro, para vos Leandro, para vos Lía Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Estoy enamorado de la mujer de mi amigo Estoy enamorado de la mujer de mi amigo Estoy enamorado y no sé por qué razón Y ella no adivina que la quiero, que la quiero Si no puedo quererla, aunque sea soñaré Quisiera no quererla, pero no puedo, no puedo La llevo bien adentro de mi ser, de mi corazón Perdida tengo el alma, perdida tengo mi vida Si no puedo quererla, aunque sea soñaré Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no Y ella no sabe que yo, que yo la quiero, no Y ella no sabe que yo, que yo, que yo la quiero, no Te extraña mi cama, te extraña mi almohada Mis brazos te buscan, mi cuerpo te reclama Mi boca sedienta, quiere tu agua fresca Mis manos inquietas, mi piel afiebrada, buscan tu belleza Aventurera, que deses el amor y luego del placer te marchas con cualquiera Aventurera, a ti me acostumbré al fuego de tu piel y sé que lo debiera Aventurera, turista del amor, de paso me harás el día que tú quieras Y aunque nunca te logre enamorar, quiero tener tu amor ¡Salva que aventurera! Te extraña mi cama, te extraña mi almohada Mis brazos te buscan, mi cuerpo te reclama Mi boca sedienta, quiere tu agua fresca Mis manos inquietas, mi piel afiebrada, buscan tu belleza Aventurera, que me haces el amor y luego del placer te marchas con cualquiera Aventurera, a ti me acostumbré al fuego de tu piel y sé que lo debiera Aventurera, turista del amor, de paso me harás el día que tú quieras Y aunque nunca te logre enamorar, quiero tener tu amor ¡Salva que aventurera! Con cariño y mucho amor, besitos de almendra Siempre recuerdo aquella tarde, que fue el momento que te conocí Iba solita y saboreando un rico helado te empecé a seguir Y me invitaste a que probara ese gustito que había en ti Quedé atrapado y enamorado porque enseguida te empecé a sentir Ese besito, besito de almendra Que tú me dejaste desde aquella tarde que te conocí Quedé loquito, besito de almendra Quisiera que entiendas que si tú me quieres siempre te amaré Besito, besito, besito de almendra Quiero que me quieras y que me comprendas Besito, besito, besito de almendra Tú serás por siempre besito de almendra Besito, besito, besito de almendra Quiero que me quieras y que me comprendas Besito, besito, besito de almendra Tú serás por siempre besito de almendra Que rico lucido mi amor Siempre recuerdo aquella tarde Que fue el momento que te conocí Iba solita y saboreando Un rico lado y te empecé a seguir Y me invitaste a que probara Ese gustito que había en ti Quedé atrapado y enamorado Porque enseguida te empecé a sentir Ese besito, besito de almendra Que tú me dejaste desde aquella tarde que te conocí Quedé loquito, besito de almendra Quisiera que entiendas que si tú me quieres siempre te amaré Besito, besito, besito de almendra Quiero que me quieras y que me comprendas Besito, besito, besito de almendra Tú serás por siempre besito de almendra Besito, besito, besito de almendra Quiero que me quieras y que me comprendas Besito, besito, besito de almendra Tú serás por siempre besito de almendra Besito, besito, besito de almendra Quiero que me quieras y que me comprendas Besito, besito, besito de almendra Tú serás por siempre besitos de amenda Besitos, besitos, besitos de amenda Quiero que me quieras y que me comprendas Besitos, besitos, besitos de amenda No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Estas felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amarme la sé de memoria Estás muy guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno, entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero en dos sábanas placas, hacerte el amor Y suavemente quiero correr por tu cuerpo como agua caliente No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Estas felices momentos que el tiempo destruye No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré este día en mi vida, arde este día en mi vida un eterno momento Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Te tengo guardada en mi vida, te tengo guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno, entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entregarme de suerte Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Música Quiero contarles esta noche lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo no crean nunca en el amor Música Sepan amigos que una muchacha se ardeñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Música Música Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Ya no quiero sufrir más Sepan amigos que una muchacha se ardeñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Música Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Música 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 Entre tú y yo Hay algo más que un sentimiento Entre tú y yo Parece que no pasa el tiempo Cada día descubrimos algo nuevo Y aunque a veces discutimos Y aunque a veces discutimos no lo niego Después de cada tormentazo Y el viento El amor Y sale el sol Si faltas tú No tengo nada Si faltas tú Soy un desierto Si faltas tú Yo te aseguro Soy hombre muerto Si faltas tú No tengo nada No tengo nada Si faltas tú Soy un desierto Si faltas tú Yo te aseguro Soy hombre muerto Música Entre tú y yo A veces sobran las palabras Porque a ti Y a mí Nos basta solo una mirada Piel a piel Piel a piel Y beso a beso Que ternura El amor contigo Es casi una locura Tú y yo Tenemos la sangre caliente Ay amor Quiereme Si faltas tú No tengo nada Si faltas tú Soy un desierto Si faltas tú Yo te aseguro Soy hombre muerto Si faltas tú Si faltas tú No tengo nada Si faltas tú Soy un desierto Si faltas tú Yo te aseguro Soy hombre muerto Si faltas tú Si faltas tú Si faltas tú Soy un desierto Soy un desierto Si faltas tú Yo te aseguro Soy hombre muerto Mi mantequilla es un desierto Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Enamorado estaba yo de tu sonrisa, enamorado estaba yo de tus caricias Enamorado y tú me diste el malvago, pides perdón pero de ti ya me he olvidado Amor, traicionero, amor, ya no te quiero 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 Enamorado estaba yo de tu sonrisa, enamorado estaba yo de tus caricias Enamorado y tú me diste el malvago, pides perdón pero de ti ya me he olvidado Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Amor, traicionero, amor, traicionero Amor, traicionero, amor, ya no te quiero Amor, traicionero, amor, ya no te quiero En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi amor, arresé mi muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar a más de las lágrimas Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Si sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré, mucho lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que Mal pude yo hacer Cualquier şey Y solo me conformo con llorada Y solo me conformo con llorad Y solo me conformo con lloradas Y solo me conformo con llorada Qué mal pude yo hacerte vida mía, porque esta soledad y este amándonos Si sabes que te quiero todavía, que verte es mi ansiedad porque te adoro Lloré mucho, lloré de corazón y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad, te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar, y solo me conformo con llorar Me gusta Angelito La otra noche te esperaba A la orillita del río, la otra noche te esperaba A la orillita del río, con mi canto yo aguardaba Ya la luna se ocultaba No llegaba, no llegaba, no llegaba la morena No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba la morena No llegaba Ay qué triste está la noche, van pasando ya los días Como quiera Dios que llegue, antes que se ponga el día No llegaba, no llegaba, no llegaba la morena No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba la morena No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba la morena No llegaba Pues no basta ya de llantos Soy un hombre solitario Tengo alma de caminante No me faltarán amantes No llegaba, no llegaba, no llegaba la morena No llegaba, no llegaba, no llegaba la morena No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba la morena No llegaba Pues no basta ya de llanto, soy un hombre solitario Tengo alma del caminante, no me faltarán amantes No llegaba, no llegaba, no llegaba la morena No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba la morena No llegaba, no llegaba, no llegaba la morena Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi visión Con un clavelito te entrego mi alma Y con esas flores te odito mi amor Cuando aparezca la luna por detrás en los palmares Caminaré por la arena recordando mis césares Le contaré la promesa de quererte que me hiciste Que con caricias y flores falsamente me dijiste Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi visión Con un clavelito te entrego mi alma Y con esas flores todito mi amor Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi visión Con un clavelito te entrego mi alma Y con esas flores todito mi amor Y cuando muera la luna por detrás de la montaña Volveré con mi tristeza canturreando a mi cabaña Y desde el río de la noche me dirá que fuiste un sueño Que se fue hace mucho tiempo, que lo olvido y esto duelo Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi visión Con un clavelito te entrego mi alma Y con esas flores todito mi amor Con un clavelito te doy mi cariño, con un clavelito te doy mi visión Con un clavelito te entrego mi alma Y con esas flores todito mi amor Todito mi amor Todito mi amor Todito mi amor